En el municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán, específicamente en la aldea Apatana, el pasado 9 de agosto, la Escuela Técnica del Ejército realizó una brigada médica en las instalaciones de la Escuela Juan Lindo, favoreciendo así a los habitantes de este sector. A Dios nos toca hoy atender a la población de la aldea de Apatana, en el municipio de Sabana Grande, lo cual esperamos más o menos una afluencia de entre 4.000 y 5.000 personas. Estamos haciendo entrega este día de alimentos, una bolsa solidaria, lo que es zapatos, también cuadernos para los niños de la escuela, medicamentos, estamos prestando el servicio de sanidad, lo que es con médicos generales, odontólogos, entre otros. También hay parte de la diversión, como se puede observar, que son payasitos. Y se contribuyó con la escuela desde hace dos meses, que se empezó obra de infraestructura, gracias a Dios, con el apoyo del alcalde del municipio. Esta acción cívica militar fue propicia para efectuar diferentes reparaciones en este centro educativo, a la vez que los pacientes recibieron atenciones médicas y sus respectivos medicamentos. De igual forma, autoridades gubernamentales se unieron a esta brigada a extender su mano solidaria con la entrega de zapatos, juguetes y diversión para los niños. Asimismo, el domingo 10 de agosto, los habitantes de la ciudad capital asistieron a la Plaza Cívica General Francisco Morazán a recibir diversas atenciones médicas y sociales promovidas a través de la brigada a cargo de la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército. Siguiendo con las proyecciones que realizan las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, en esta oportunidad, pues, la Escuela de Aplicación para Oficiales, estamos realizando esta gran acción cívica militar aquí en el Parque Central, donde esperamos atender entre 7.000 y 8.000 personas el día de hoy. Los capitalinos tuvieron la oportunidad de recibir una diversidad de servicios de salud, siendo beneficiadas de esta forma miles de familias en la zona central del país. Una vez más, el Ejército continúa cumpliendo las expectativas en materia de salud del alto mando, desarrollando a todo lo largo y ancho del territorio nacional estas jornadas filantrópicas, todo ello con el propósito de brindar una mano solidaria a quienes más lo necesitan.